En este vídeo voy a entrenar con el campeón del mundo de Jiu-Jitsu 2024, Lucas Protasio, un deportista de la categoría de peso de 77 kilos en cinturón negro, que hace una semana conquistó su segundo título mundial. Vamos a ver sus mejores tácticas, los mejores combates, una pelea entre él y un luchador de MMA y para terminar me enfrentaré a él en un duelo letal. Para empezar vamos a ver sus mejores tácticas para salir de la guardia Single Leg X y es que esta es una de las guardias más utilizadas en la actualidad debido a su gran efectividad y diversos ataques, desde raspados hasta ataques a las piernas. Cuando estamos hablando de ataques a las piernas el Single Leg X es la madre, ya que es una posición desde la cual se abren muchas posibilidades. Claro, todo esto es bueno para quien la está aplicando, pero quien la está recibiendo ¿cómo puede salir de ahí? Pues el campeón del mundo nos lo explica. Tirei la, segurei y, Long Shack, aquí está ahí. La segunda ahora, que yo puedo hacer también, voy a tirar la, el cara fue y colocó en la X aquí, en esta. Voy a hacer, voy con esta mano empurrar el gancho de él y ahora voy a la su rodilla y voy a dar un paso aquí. Y, voy a tirar la X, voy a dar un paso aquí. Voy a sacar esta, 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 voy a tirar la perna y marcar la ahora para pasar la otra parte. Y a tercera, voy a tirar esta, voy a tirar la perna de nuevo, voy a tirar la perna de nuevo, voy a intentar colocar un X ahí y ahora voy a bajar y voy a ir para el folding. Voy caminando así y troco la base y paso por otro lado, tranquilo? Vamos haciendo, voy ayudando y... Después de ver las tres maneras con las que el campeón del mundo saldría del Single Leg X, lo vamos a poner a prueba en combates increíbles. Donde Lucas va a hacer tanto el Single Leg como estas tres tácticas de defensa del propio Single Leg. A ver a cuánta gente le ha quedado claro y consigue pasarle y a ver cuánta gente consigue retenerle. Como no se deja un poco, me da a mí que poca hostia, pero bueno, vamos a intentarlo. La Paz a bella y consigue apenas con nosotros que las deせて de todos los enormes est older de ellos. Pues a ver que lo demasiado puede ser el Single Leg X, lo estamos a verse 20, acá hasta luego, vamos aferir a nuestra izquierda y a hacer números como relativas eigenes. Y nos vemos en un próximo le他說 para toda la parte. Quesesil 649 posibilidades masע Gracias por ver el video. 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 Y después de ver cómo Lucas ha puesto en práctica todas esas tácticas que vimos al principio con algunos de los compañeros, vamos a ver ahora cómo hace un combate contra un luchador de MMA. Lógicamente va a ser un combate de Jiu-Jitsu, pero vamos a ver el juego que le puede dar un luchador de MMA, que sabe de suelo a el campeón del mundo en suelo, en Jiu-Jitsu. Vamos. Música 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 Ahora lo tienes ahí No va a pasar No va a pasar, no va a pasar Empújale, empújale Empújale No, ya ha pasado, ya no ha pasado Ahora salida de montada Que no suba hacia arriba Controla el brazo, ese brazo Ese brazo El otro, el otro brazo que le tienes en el cuello Pega, pega ahí No cruces No estires los brazos Controla el brazo suyo Y da caderazo para ese lado Salida de montada Va a pegar, va a pegar Palmea con los pies Bueno, pues después de ver esta humillación no solo gráfica en el combate Sino también por los comentarios del profesor Esto sería todo La verdad que un placer poder contar con el campeón del mundo de Jiu Jitsu en el gimnasio Por un día Haber podido entrenar con él Haber podido ver sus tácticas Haber podido ver cómo lucha Y sobre todo haber podido pelear con él Aunque como digo Haya sido una humillación Me voy calentito Pero esto no es todo Y es que si os gusta mucho este vídeo Quiero que lo apoyéis Para ir en persona A ver competir Contra los más grandes A Lucas Protasio Por lo tanto Esto continúa ¡Gracias!